Hablemos sobre el éxito de esta película Super Mario Bros. de las controversias y ciertas opiniones que se han dado sobre la misma. Como pueden ver, llevamos por la segunda semana de esta película en el cine y sigue triunfando. Globalmente ahora mismo ha recaudado 600 millones de dólares después que abriera la discoteca. Ahora, llama la atención de que conservadores como Charlie Kirk entienden de que esta película ha triunfado, independientemente de las opiniones de John Leguizamo, quien si no sabe, estaba titulando en la película original Life de 1993 Super Mario Bros. Y que había hecho unos comentarios que él quería más inclusión en esta película, ¿verdad? Entonces, conservadores como Charlie Kirk entienden la idea de que, bueno, con una película Nova Wook, gana dinero. De hecho, conservadores como Steven Crowder, que antes trabajaba en el Daily Wire con Ben Shapiro, Matt Walsh, Candace Owen y todas esas personas, ¿verdad? Entienden que la película es anti-woke, de hecho. Algo que no sé si es así, principalmente considerando de que aquí podemos ver una clase de empoderamiento de la mujer. Por ejemplo, en el personaje de Peach. A diferencia de la Peach que usualmente vemos en el videojuego, ¿verdad? Que ella está esperando para ser salvada. Aquí vemos una Peach más similar, por ejemplo, a la de Super Smash Bros. Es decir, ella hace algo y pelea también. No solamente está ahí esperando ser salvado por un príncipe. Esa clásica plot. So, en ese sentido, no creo que haya sido anti-woke. Aunque sí entiendo la idea de que quizás no hubo una clase de forcejeo, de inclusión y nada de estas cosas, ¿verdad? De hecho, Miyamoto también trabajó de cerca con esta película y quiso de que haya tan poco plot como sea posible para que parezca como si uno estuviera jugando, ¿verdad? De igual manera, no pudieron faltar comentarios como ese de que esta película promueve el acoso, por ejemplo, a través del personaje de Bowser. ¿Por qué? Por escenas como esta. En esencia, en esta canción Bowser está cantando a Peach y es la idea de que él no va a tomar un no por parte de Peach, ¿verdad? Y por eso dije que promueve el acoso. Algo que es bien estúpido, considerando que Bowser es el villano de la serie. Precisamente por eso no se quiere alejar de ella. Suele ser el villano. No están glorificando así algo la idea del acoso. Y además de que hay que tomar en consideración que esto es una super minoría de personas. O sea, esta clase son paginitas que siempre están buscando esta clase de problema. La película fue un éxito, independientemente incluso de las críticas de los sabedores. Que hasta me pregunto si están promovidos precisamente por opiniones como la de John Leguizamo. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué piensan.